¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos, una vez más, a un nuevo podcast de la Academia de Español Online. Me llamo Vicente, y soy profesor de Español Online, y director de la Academia de Español Online. Y en el podcast de hoy, vamos a hablar de un tema muy interesante para la mayoría de estudiantes, porque hoy voy a hacer una descripción de un amigo mío. ¿Y por qué voy a hacer una descripción de un amigo mío? Bueno, pues que una de mis estudiantes, en concreto, Mary, pues el otro día, me sugirió varios temas, bueno, ella me sugirió unos 8 temas, y me dijo ¿Podrías hacer un podcast con uno de estos temas? Bueno, y hay un punto que es describir a tus amigos. Y me pareció interesante, porque así puedo introducir un poquito de vocabulario de las descripciones, que no es el típico que vais a encontrar en Internet, sino que es un poquito más avanzado, y así poder mejorar vuestro alcance, vuestro vocabulario. Porque vais a escuchar adjetivos, que a lo mejor, no estáis acostumbrados a escuchar. Y bueno, pues quizás puede ser útil. Y bueno, pues para ello, he elegido a un amigo mío, que se llama Iván, es un muy buen amigo mío, es un chico muy agradable, muy simpático, pero vamos a hacer una descripción en profundidad. Antes de empezar, no olvides descargarte el PDF, desde tu área de estudiante, en el podcast número 38. Y eso es todo. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bueno, pues como os he dicho, voy a empezar describiendo a mi amigo Iván. Bueno, pues este chico es mi amigo, nos conocemos desde hace muchísimos años, casi 20 años ya. Y bueno, pues en primer lugar, tengo que decir que es un chico normal y corriente. Es un chico normal y corriente. Pues como la mayoría de muchachos, de unos 28, 29 años. Bueno, él tiene en concreto 28, porque es más pequeño que yo, un poquito más pequeño que yo. Bueno, voy a empezar por un poco su físico en general. Pues Iván, este chico, es un chico con un cuerpo bastante normal, como un chico de su edad. Sí que tiene una estatura media, una estatura promedio, más o menos. Mide 1,78 m, 1,80 m, más o menos. No es bajito, pero tampoco es muy alto. ¿Ok? No es muy bajito, pero no es muy alto. Yo digo estatura media, más o menos. Bueno, físicamente, en general, pues tampoco es muy guapo, pero tampoco es feo. Es un chico del montón. Es un chico del montón. Ni guapo, ni feo. Del montón. Es del montón. Bueno, es una persona muy agradable, muy gracioso, es un chico muy gracioso, y muy buena gente. Es muy buena gente. Y como decimos en Andalucía, muy buena gente. Es muy buena gente. Bueno, pues este chico, vamos a empezar por la cara, ¿no? Vamos a empezar por su cara. Tiene una piel bastante clara, es muy clarito de piel. Por eso, cuando le da el sol, siempre se pone como una gamba. Siempre se pone como una gamba. Y bueno, más o menos la piel, te he dicho que tiene una piel clarita, y bastante tersa. Bueno, como es un chico joven, no tiene la piel arrugada. Tiene la piel bastante tersa. O sea, la tiene bastante estirada, ¿no? Muy bien. Tiene la piel clara, y sí que es verdad que tiene la piel un poco grasa. Como que brilla, a veces. La piel un poco grasienta. Bueno, grasienta no, yo diría piel grasa. Bien, pues tiene unos ojos... tiene los ojos... ¿Cómo tiene los ojos, Iván? Pues no lo sé, nunca me he fijado. Bueno, tiene los ojos negros, y un poco hundidos, hacia adentro. Él no tiene los ojos saltones. No, no, no. Tiene los ojos hundidos, ¿vale? Tiene los ojos hundidos. Tiene... sí que es verdad que mi amigo siempre ha estado regordete, ha estado un poco rellenito, y tiene los mofletes... tiene unos mofletes muy... podemos decir... Tiene unos mofletes carnosos, con mucha carne. Tiene unos mofletes carnosos, y un poquito... como enrojecidos, a veces. Y bueno... Tiene una nariz normal. Tiene una nariz completamente normal. Ni tiene una nariz aguileña, ni tiene nariz aguileña, ni está chato. No, tiene una nariz normal, ¿vale? El pelo, por ejemplo, tiene el pelo negro, corto, y bueno, la verdad es que el pelo, pues no sé. Tiene un pelo normal y corriente. No es calvo, de momento... de momento no se está quedando calvo. Pero bueno... Bien, vamos a hablar un poco de... el cuerpo, ¿vale? En cuanto al cuerpo, pues la verdad es que es un chico, como os he dicho, él siempre ha estado rebordete, ha estado rellenito. Y bueno, ahora se ha quedado más delgado. Sí, ahora se ha quedado más delgado, y ha adelgazado muchísimo. Ha adelgazado un montón. Ahora tiene... su cuerpo es... él es bastante corpulento, ¿no? Está fuerte. Antes, como os he dicho, tenía un cuerpo más rechoncho, tenía un cuerpo así más... Cuando estás gordito, tienes un cuerpo más gordito, rechoncho, ¿no? Y ahora, pues tiene un cuerpo bastante más atlético. Tiene un cuerpo más esbelto. Porque está yendo al gimnasio, hace deporte, y está comiendo muy bien. Por eso, se está quedando delgado, pero está... vamos a decir que su cuerpo va a ser bastante esbelto. Se va a quedar delgado, y además, como hace pesas, pues va a tener un cuerpo esbelto, ¿no? Un cuerpo más musculoso. Bien, respecto a las partes del cuerpo, vamos a ver. Por ejemplo, él, en general, es un chico muy... muy velludo, ¿vale? Él tiene vello por todo el cuerpo. Tiene vello por los brazos, por el pecho, por la nuca, por la espalda... Tiene pelo por todo el cuerpo. Por lo tanto, él es muy velludo. Es muy velludo. Bueno, también es un... Por ejemplo, vamos a hablar de la espalda. Tiene una espalda muy ancha. Tiene una espalda súper ancha, porque como os he dicho, él es muy corpulento, de nacimiento. Él nació... Él cuando era pequeño, también era un niño bastante corpulento, en general. Y bueno, pues brazos... Normal, como es persona. Como os he dicho, es velludo, por lo tanto, tiene mucho vello, tiene mucho pelo en los brazos. Ahora está delgado, pero él siempre ha sido gordito. Él siempre ha sido gordito, hasta ahora, que ahora ya está empezando a adelgazar. Y pues se le está quedando un cuerpo bastante atlético, musculoso, ¿no? Bueno, pues en general, es eso. Las piernas, pues bueno, unas piernas musculosas, porque la verdad, como hace mucho deporte, tiene unas piernas muy musculosas. Y bueno, más o menos, este es mi amigo Iván. Bueno, como has escuchado, habrás escuchado que he dicho algunas características, como por ejemplo, los ojos hundidos, los mofletes carnosos, ¿no? Con mucha carne. Por ejemplo, también un cuerpo esbelto, ¿no? Un cuerpo esbelto. Me gustaría decir que yo también tengo un cuerpo esbelto. Pero bueno, sí, más o menos tengo un cuerpo esbelto, aunque no hago tanto deporte, como mi amigo. Pero bueno, más o menos tengo un cuerpo... Bueno, yo creo que tengo un cuerpo normal y corriente. Mi cuerpo es normal y corriente. Ni muy musculoso, ni muy delgado. No soy ni guapo, ni feo. Yo también soy así, del montón, ¿no? Soy un chico del montón. Y bueno, pues... En general, esta ha sido la descripción de mi amigo Iván. Bueno, pues para que lo sepas, esta descripción que yo acabo de hacer, con el vocabulario que he utilizado, ojos hundidos, mofletes carnosos, por ejemplo, cuerpo velludo, nariz... he dicho chata, que es como los bulldog francés tienen la nariz, la tienen así chata, o aguileña, que es una nariz súper grande, como la de un águila... Este vocabulario sería un vocabulario bastante más avanzado. No es la típica descripción, que podemos encontrar, por ejemplo, los niveles más básicos. La típica descripción de, por ejemplo, él es alto, es bajito, es guapo, es feo, etcétera, etcétera. Yo en lugar de decir es guapo, o es feo, por ejemplo, he dicho que es un chico del montón. ¿Qué significa del montón? Cuando decimos que alguien es del montón, es que esta persona, en general, no es ni guapa, ni fea. Es del montón. Es una forma un poco sutil, de decir que una persona carece de belleza, pero que no es fea. Bueno, cada uno lo dice yo, pues bueno, para mí, todo el mundo es muy guapo, muy guapa, y ya está. ¿No? Bueno, y yo soy del montón. Y yo soy del montón. Y bueno, pero este vocabulario, es un vocabulario que seguramente te encuentres cuando vengas a España. Sobre todo, esta última expresión, ser del montón. Y así es como se hace una descripción de una persona un poquito más avanzada, de lo que normalmente aprendemos en los libros. Bueno, esto ha sido todo en el podcast de hoy. No olvides que tienes el PDF con todo el vocabulario que yo he mencionado en este podcast, en la Academia de Español Online. Y bueno, no te entretengo más, espero que hayas aprendido un montón, y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!